¿Qué te pasa, corazón? Que estás muy triste, tú bien sabes, este mal que me aconboja, lentamente va consumiendo todo mi cuerpo, este mal que tengo yo es un mal de amor. Lentamente va consumiendo todo mi cuerpo, este mal que tengo yo es un mal de amor. Yo quisiera que me calme este dolor, que me mata, arrebata mis alegrías. Dios mío, en ti confío todo mi ser. Un mal de amor me hace a mí padecer. Dios mío, en ti confío todo mi ser. Un mal de amor me hace a mí padecer. Música Arrebata mis alegrías. Música Música Dios mío, en ti confío todo mi ser. Música Un mal de amor me hace a mí padecer. Música Música